bueno chicos pues ya hemos llegado a nuestro destino empezamos el día lloviendo y fijaros qué buen tiempo hace aquí vamos a investigar un poquito porque fijaros lo que tenemos ahí atrás vamos a ver si encontramos un sitio donde poder aparcar mañana y otro donde poder dormir esta noche este aparcamiento está muy bien para ir mañana al castillo sería lo que pasa es que sólo se puede aparcar entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche entre las 10 y las 7 de la mañana no se puede estacionar entonces tendríamos que irnos a dormir a otro sitio y venir aquí a partir de las 7 y luego ya ir andando hasta el castillo que tiene como una horita o así ahora vamos a investigar a ver si hay otro sitio más cercano al castillo aparte de este por si acaso os dejo esta posición aquí abajo hola chicos bienvenidos a un vídeo más del canal memorias de una rueda yo soy fer carabanero y os estoy trayendo una vuelta por alemania con nuestra ferroleta que la tenemos ahí aparcada hoy concretamente ya es la etapa final de nuestro viaje que es la visita al castillo de newts pasteyn o el castillo del rey loco que es más fácil de decir qué pasa los aparcamientos que hay al lado del castillo sólo se puede aparcar entre las 7 y las 9 así que hay que buscar un sitio alternativo para pasar la noche nosotros nos hemos venido a una localidad cercana que se llama es jankau y nada como veis lo único que hemos hecho es buscar en una zona residencial un aparcamiento normal y corriente y ahí hemos estacionado ahora son las seis y media así que nos vamos al aparcamiento del castillo del rey loco esto es lo más cerca que se puede aparcar del castillo este aparcamiento nos ha costado 10 euros y se puede aparcar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche por la noche no está permitido pero no estar aquí bueno aquí os dejo la posición gps del parking echamos un vistazo para que lo veáis y y veáis que también permiten estacionar caravanas bueno comenzamos la subida al castillo el interior del castillo nosotros no lo vamos a visitar porque las entradas se agotaron hace más de un mes que era cuando nosotros ya estábamos planeando el viaje y ya no había entradas así que si tenéis pensado venir al castillo y visitar el interior tenéis que preverlo con mucho mucho tiempo de todas maneras los blogs que he leído y he visto normalmente la gente te dice que bueno que lo bonito el castillo verlo por fuera pero bueno si nos hubiera gustado verlo por dentro pero ya lo vamos a dejar para otra ocasión así que venga vamos a seguir subiendo bueno resulta que además de no ver el castillo tampoco vamos a ver el puente de maría resulta que está cerrado por obras o mantenimiento o sea que si os vais a pegar el viaje hasta aquí aseguraros de que por lo menos el puente está abierto este majestuoso castillo fue uno de los caprichos ordenado construir en 1869 por el rey luis segundo de baviera el también conocido como rey loco un rey amante de la belleza y fascinado por la edad media y los antiguos reyes absolutistas de aquella época bueno chicos pues hemos llegado al castillo del rey loco nos quedamos con las ganas de verlo por dentro porque como os he dicho antes hay que coger las entradas con muchísima antelación muchísima estoy hablando de más de un mes y encima el puente maría que es donde se puede sacar esa espectacular foto está también en obras así que nada no nos queda otra que volver a intentarlo en otra ocasión sus extravagancias su condición sexual y unas ideas políticas no compartidas con su entorno llevaron a diagnosticarle como loco para inhabilitarle y a rebaltarle la corona bueno como os he dicho los tickets hay que comprarlos con muchísimo tiempo de antelación para que vayáis haciendo eso desde casa aquí os dejo este código qr que da acceso a la compra de las entradas al poco tiempo su cadáver apareció flotando en un lago cercano junto al cuerpo de su psiquiatra la versión oficial dictaminó que esto fue resultado de un suicidio aunque a muchos les extrañó que se suicidara junto a su psiquiatra y creen más bien que el rey fue asesinado para evitar que recuperara la corona y llevar a cabo su plan de reunificar alemania ya que en aquel entonces se encontraba segmentada entre prusia baviera y sajonia bueno la bajada del castillo la estamos haciendo por otro camino diferente al que hemos subido la verdad que vale la pena recorrerlo porque te encuentras rinconcitos así como éste venga seguimos después nuestra visita al castillo del rey loco termina aquí al final ni hemos visto el castillo por dentro ni el famoso puente de maría porque está cerrado por obras consejos para la gente que venga si el puente está abierto os aconsejo subir por aquí por el camino del puente de marina de maría es un camino un poco peor no está asfaltado pero os vais a encontrar primero con el puente lo vais a ver el castillo desde el puente y luego ya veis el castillo si subís por aquí que es la vía que está asfaltada o subís con coche de caballos pues vais directamente al castillo y luego ya pasáis por el puente pues como en el castillo del rey loco hemos terminado antes de lo que esperábamos nos hemos venido a hacer una visita al lago constanza fijaros donde hemos aparcado y ahí atrás tenemos el agüita así que venga vamos a darnos un baño por cierto este sitio donde ha aparcado es para es de pago automático tiene por ahí la maquinita que es para dos horas y vale como unos tres euros las dos horas entonces pues bueno si se nos quedan cortas las dos horas para el bañito venimos y sacamos otro ticket pues os presento el lago constanza un lago de 60 kilómetros de largo que limita con tres países ahora mismo estamos en alemania allí enfrente está austria y suiza bueno chavales pues tengo que deciros que el agua está un poquito fresquita pero bueno tiene un baño pues aquí desde el lago constanza frontera con tres países ya despedimos esta serie de alemania en furgoneta espero que os haya gustado como siempre darle un like a este vídeo y a todos los de la serie y espero por vuestro bien que estéis suscritos porque si no voy a ir a buscaros bueno chicos pues nos vemos la semana que viene aquí con otro con otro vídeo con otra serie en memorias de una rueda adiós estamos flotando en tres países pues aquí se mea gente de tres países jajaja 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 jajaja